Hola chicos, Zambitas aquí, y acá les traigo un nuevo video y nueva serie, creo, para el canal. Preguntas y respuestas. Sin más relleno que decir, empecemos. Si estuvieras de Maria64, ¿qué power up elegirías? También incluyo los de este. Matanga. Charles Kelvin pregunta. Primera pregunta. ¿Por qué o cómo creaste tu canal de YouTube? Originalmente me iba a crear un TikTok, pero como los influencers de la comunidad son muy cancerígenos, pues decidí mudarme a YouTube. Por cierto, un mensaje extra. El Sebas Tripulante, más conocido como Sebas, mi primo, tiene un TikTok llamado ElFanDemessy2021. Él sube contenido muy chido, la verdad. No sube ningún contenido cancerígeno o algo por el estilo. Él sube contenido muy fachero. Así que por favor, no le tiren hate a Sebas. Sigamos. Segunda pregunta. ¿Cómo reaccionaría si tuviera más de 100 o hasta 1000 suscriptores? Tercera pregunta. ¿Crearás más contenido? La verdad, sí. Si es que tengo más tiempo. El Sebas Tripulante pregunta. Primera pregunta. ¿Dejarías YouTube? Si me cansara después de la cantidad de proyectos que tengo que hacer, yo creo que sí lo dejaría. Segunda pregunta. ¿Tu juego favorito actual? Mortal Kombat y Friday Night Funkin'. Age Warrior, más conocido como Mochi. Pregunta. ¿Qué piensas de videojuegos como Roblox? Todo era normal hasta que, oh, sorpresa, vinieron los hackers, los tóxicos, los ligadores, etc, etc, etc. Dex, el lanzaguisantes me reta a... Te reto a que seas Darth Vader. Sebas. Yo soy tu padre. ¡No! Espera, esa es mi frase. El siguiente es Betoyo y pregunta. ¿En qué te inspiraste para crear a Zambi? Henry Stickmin y Rayman. Personaje favorito de Friday Night Funkin'. Boyfriend, girlfriend y pico. ¿Te gusta el shitpost? Sí. ¿Película favorita? Las flipantes aventuras en carreras. ¿Edad? Tengo. Años. País. Venezuela. ¿Con quién harías colaboración? Pues si tengo tiempo, haría una colaboración con Charles. ¿Música favorita? Demasiadas músicas. Demasiadas, pero demasiadas músicas. ¿Cuánto mides? Mi puta idea. ¿A qué le tienes miedo? Los lugares cerrados. Animal favorito. Los perros y los gatos. ¿Qué es Zambi y Fredina? Si quieres saber qué es Zambi y Fredina, por favor ve este video. Hola Zambi, soy Sub desde hace tres días. No tengo preguntas, pero me podría saludar. Un saludo para Radler's Go. Antes de terminar con el video, vayamos con un pequeño reto bonus. El mensaje estaba mal escrito, así que lo escribí yo. Para Zambi, te reto a besar a Freddy otra vez. Está bien, no debe ser tan difícil. Sí que hacen una bonita pareja. Bueno, eso fue todo el video. Ya no tengo nada más que decir, así que Zambi se fue.